A veces oscurece y se enciende una luz en la azotea Hay un grifo que gotea cosas viejas Aún en el baúl una luz de ideas Pero no escapo, porque aunque trate de no entrar al trapo Me rodean y aborrean la puerta como el cobrador del frac Un ataque, una ayuda en un pack Disputa moral, dejarme vencer, hacerlo colosal Isopacto lo comparto, loco por el actoral Hip en cada tic, hop en cada tac Quizás porque mi rap llena más que un Big Mac Quizás mi sangre extinta, incita a brincar Distintos puntos de vista me distancian de mi quinta Elegí este rito, dejar mi grito interior Bien escrito en manuscritos por si merma De verdad mi guerra interna es algo invicto Ya no quedan víveres, solo miles de palabras lanzadas al infinito Si se acaba la confianza empiezo yo Mi rapeo es la amenaza del que busca esperanza En la comprensión, cuando creo, creo en mí Porque el resto me decepciona Hasta hacerme ver arder en llamas Amando mil tonas, un cuaderno y tinta negra Entrégate, yo cuido mi rap, no el myspace Luego no comparéis nivel, tiro de métrica Estructura y técnica, pura pasión Mi rima es táctica, no es táctica, prácticamente flow Falta un huevo si te pones chulo Y no digo ni mu Si estos nubes miro al suelo es cuando veo a tu crew Cago en tu look, parto tus looks Sobre una base de mi hermano Con el lobo en la cola, hago dando el doble Que tú sufra despacio Me aplico un duro entrenamiento Enfrentamiento personal En el cual ya no me lamento Yo soy fuego, tío Unas veces estoy arriba Y otras noto como me consumo mi propia saliva Otra rima se hace breve Si conmueve no me apena llena Pues es mi respuesta Después tu puesta en escena ¿Por qué tener vergüenza? ¿Por qué te contienes? Dejo la puerta abierta El niño que llevo dentro Sale cuando quiere Yo le escribo más tracks Y no basta Ya no queda pasta Bola controlada Pero no hay canasta Quiero sonar Cambiar de forma Flotar como una ola Reto completo Discreto Colabora Hola Hoy mi policía Soma No es por sonar Es personal Va a explosionar la zona Como una frase recién pensada O mi mente cansada Como estarías tú Seis horas pensando Sin sacar nada Nada más Guerra me llena Piensas que eso es así Mi familia Mi nula Y mi gente Mentirían por mí Tengo lo que me merezco Algo más Incluso no me seas iluso Son un lujo Y no abuso Por eso crezco No es por si crezco No es por si crezco No es por si crezco No es por su